Hola compañeros sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial. En esta ocasión haremos el efecto calavera en especial por Halloween. Bueno aquí les muestro un ejemplo del resultado que obtendremos al finalizar este tutorial. Este es el antes y el después. Bien para empezar abrimos la imagen de la persona a la cual queremos aplicar el efecto. En mi caso usaré una imagen de la cantante Halsey. Como primer paso es recortar nuestro lienzo. Esto es opcional. Si desean lo dejan tal como está. Entonces agarramos la herramienta recortar. Habilitamos la opción eliminar píxeles recortados. Si quieren conservar la imagen completa la dejan deshabilitada. Mantenemos presionada la tecla Alt y recortamos desde un extremo. Presionamos Enter para validar los cambios. Ahora vamos a oscurecer el fondo. Para ello creamos una capa de ajuste de color uniforme. Aquí elegimos el color negro. Nos ubicamos en la máscara de capa y presionamos las teclas Control más y. Con esto invertimos el color de la máscara de capa a negro. Por ende el contenido de la capa desaparece. Luego cogemos la herramienta pincel. En modo debe estar en normal. Opacidad y flujo al 100% respectivamente. Colocamos el color blanco como frontal. Como ya vieron con el color negro ocultamos y con el color blanco hacemos visible el contenido a través de la máscara de capa. Bajamos la opacidad del pincel a 50% y pintamos para difuminar. Colocamos el color negro como frontal y pintamos para borrar donde nos pasamos. Ubicados en la capa bajamos la opacidad a 60%. Ahora bajaremos la saturación a nuestra imagen. Para ello creamos una capa de ajuste de tono y saturación. Aquí en saturación le bajamos a menos 20. Cabe recalcar que los valores y configuración que le doy a este efecto son referenciales y pueden cambiar dependiendo de la imagen que estén utilizando. A continuación añadiremos la calavera. Para ello vamos a archivo. Colocar elemento incrustado. Seleccionamos la calavera. Bajamos un poco la opacidad de esta capa. Mantenemos presionadas las teclas Alt-Mass-Shift y reducimos el tamaño. Aquí tenemos que redimensionar la calavera de acuerdo al rostro de la persona. Una vez lo tenemos, presionamos Enter para validar los cambios. Ahora subimos la opacidad de la capa a 100%. Ubicados en la capa de la calavera, creamos una máscara de capa. Luego cogemos la herramienta Pincel. Subimos la opacidad a 100%. Dejamos el color negro como frontal. Ahora pintamos para borrar parte del rostro y difuminar el contorno de la calavera. Ahora bajamos la opacidad a 30%. Recuerden usar un pincel con bordes difusos. Ahora pintamos para difuminar. Si queremos hacer visible alguna parte, ponemos el color blanco como frontal. Y pintamos. Cambiamos de nuevo a color negro como frontal y vamos difuminando. Ahora subimos la opacidad del pincel a 100%. Colocamos el color blanco como frontal. Y pintamos el agujero de la nariz. Hacemos lo mismo con el agujero debajo del pómulo. Ahora vamos a igualar el color de la calavera con el de la persona. Para ello creamos una capa de ajuste, de tono y saturación. Creamos una máscara de recorte. Aquí habilitamos la opción Colorear. Luego en tono vamos jugando hasta encontrar un color similar al de la persona. En este caso me funciona bien en menos 20%. A continuación, añadimos la imagen textura. Rotamos, luego reducimos el tamaño. La situamos hasta que cubra por completo el rostro de la persona. Damos Enter para validar los cambios. Vamos a desaturar la imagen. Para ello presionamos las teclas Control más U. Aquí bajamos toda la saturación. Si usan versiones antiguas de Photoshop, deben rasterizar la capa para poder desaturar la imagen. Ahora cambiamos el modo de fusión a luz suave. Seguidamente mantenemos presionada la tecla Alt y creamos una máscara de capa. Esta se creará de color negro. Seguidamente agarramos la herramienta Pincel. Bajamos la opacidad a 30%. Dejamos el color blanco como frontal. Y pintamos siguiendo el contorno de la calavera. A continuación vamos a contrastar el color de la textura. Para ello creamos una capa de ajuste, de curvas. Aquí creamos un punto y lo bajamos. Antes creamos una máscara de recorte. Ahora creamos otro punto y siguen mis pasos. Ahora añadimos la imagen Fuego. La rotamos, luego damos clic derecho. Voltear vertical. Cambiamos el modo de fusión a Trama. Reducimos un poco el tamaño. Damos clic derecho. Deformar. Hacemos unos retoques. Luego damos Enter para validar los cambios. A continuación vamos a difuminar los bordes. Para ello creamos una máscara de capa. Seguidamente agarramos la herramienta Pincel. Subimos la opacidad del pincel a 100%. Colocamos el color negro como frontal. Ahora pintamos los bordes para difuminar. Bajamos la opacidad a 30%. Y pintamos para difuminar un poco más. Hacemos unos ajustes extras. Hacemos unos ajustes extras. Aquí desplegamos y seleccionamos Faggy Night.3DL. Luego bajamos la opacidad a 40%. Por último, creamos una capa de ajuste de curvas. Aquí vamos a dar un leve contraste a las luces y sombras, para ello sigan mis pasos. Y bueno compañeros, damos por culminado este tutorial. Espero me apoyen dándole me gusta al video. También compartan el video con sus amigos. Si tienen dudas o sugerencias, escríbanlas en la caja de comentarios. Saludos y gracias por su atención. Saludos y gracias por su atención.